No existe el término de violencia obstétrica, muchas veces se trata como una simple negligencia médica, pero hay demasiados casos que incluso ya están verificados, ya están en noticias, ya se les ha dado un seguimiento, pero ante la ley no es algo que se pueda contemplar. Sobre todo necesitamos poderle dar un enfoque para que esto se pueda penalizar. Aquí en Sinaloa no existe el término y por lo tanto no hay una ley que proteja a las mujeres.